Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues, mire, en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, ahí le puedes dar follow, like y aquí en YouTube activar la campanita y cuando se suscriba porque es totalmente gratis. Así que vamos a la noticia y esto tiene que ver con política. Ok, bueno, usted sabe que hace unos días no hablo de Elizabeth Torres. Y usted sabe que Elizabeth Torres y Alexandra Lugaro pues son archienemigas. Sí, ellas dos son archienemigas. Elizabeth Torres cogió y destruyó prácticamente a Alexandra Lugaro para las elecciones. Y pues, ¿qué pasa? Esto se reaviva en el día de hoy. Elizabeth Torres haciéndole un video bajo menos, pero no fue ella que hizo el video, pero también hizo un estrito. Y vamos a concentrarnos en ese estrito. Vamos por aquí. Mire lo que dice aquí. La premisa inarticulada, el látigo conveniente, hoy, ante la evidente corrupción de los partidos tradicionales, conviene que le recuerde a Manuel Natal y a la prensa de la isla el asqueroso esquema de corporaciones fantasma y fraude a través de contratos en educación con el PNP y PPD de la excandidata a la gobernación Alexandra Lugaro. Nadie en el movimiento Victoria Ciudadana salió a rechazar otros actos de abuso y corrupción de su candidata. Uno, ¿cómo le robó la herencia al hermano? Dos, ¿el sembradí ilegal en su casa en Cupey? Tres, ¿la casa alquilada que no reportó y con la que vadió contribuciones? Cuatro, ¿los casos legales que ella y su madre perdieron por acoso laboral y distrimen racial? Cinco, ¿la explotación de estudiantes para su enriquecimiento? Seis, ¿la humillación e insultos a la clase magisterial? Siete, ¿los alegados talleres de empresarismo sin reportar a Hacienda? Ocho, ¿su retiro de la política y su inmediata contratación por parte de un corrupto PNP Bolsho que se declaró culpable en el 2001? No, delito grave fraude electoral por donativos en exceso para la campaña del exgobernador Pedro Rosselló. A los jóvenes y a tarea a la JMBC que tanto la defendieron, es hora de recordarles que advertidos estaban de que no había diferencias entre el PNP, el PPD y el movimiento Victoria Ciudadana. Si hoy sacan sus cadras para criticar al PNP, no olviden que en su partido siguen metidas esta señora y su madre corrupta. Ninguno, Silve, termina la nota. Así que mire, ¿qué opina sobre esto? Que se volvió a revivir la lucha entre Elizabeth Torres y Alexandra Lugaro. Déjenme en los comentarios lo que piensa porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.